Hola, buenos días, ¿cómo te va? Mi nombre es Rodrigo Sanz y estoy para Sanz y Ordoqui Propiedades que vine a visitar este departamento de tres ambientes reciclado ubicado en la calle Avenida Colón al 1700. Tenemos en el, este es el hall de acceso, la puerta principal, un recibidor con un manquito, está totalmente reciclado, decorado, con un estilo espectacular. El living comedor tiene la orientación de la vereda par, entonces recibe el sol a la mañana, estamos a una cuadra de la costa, a una cuadra y media de la plaza Colón, a 400 metros de la calle Güemes. Del inicio de la calle Güemes, en Colón y Güemes, ahí a 300 metros a la derecha empieza la zona comercial. La carpintería del departamento es de aluminio en DBH, los pisos están cambiados y son de porcelanato, imitación madera, un piso hermoso, yo todavía no he podido descubrir dónde compran ese material. Tenemos el techo que lo han bajado con Durlock para poder aplicarle las luces de LED. Han decorado mucha madera, gris, blanco, perchero escandinavo, puertas, se llama granero, que se puede cerrar y para, si estás cocinando algo que haga olor, separar la cocina del living comedor. La cocina esta era una cocina y dependencia de servicio, la dependencia de servicio se incluyó en la cocina, se agrandó, se hizo un espacio para desayunar, tenemos mesada, alacena, calefón de tiro natural, extractor de olores, la cocina Orbis, la bacha redondita, iluminación a la recepción a través de esta ventanita, un espacio para lavarropas en este espacio, acá, estas ventanas, y una mesada para desayunar, todo en granito, en buen material. El lugar también con mesita y dos sillitas, y detrás de todo, un baño de servicio. Acá había una dependencia de servicio, se tiró abajo para poder darle esta funcionalidad de tener una mesita, y una mesa chiquita como para desayunador. Este es el baño de la dependencia de servicio, también está reciclado, tiene puerta granero. Vamos a pasar a la zona de los dormitorios, donde nos encontramos con una puerta granero que tiene también el baño principal, el baño principal también está totalmente reciclado, iluminado, decorado, con un estilo propio, bañera. El dormitorio que da al aire y luz, al contrafrente, tiene los pisos de parquet pulidos y plastificados. La carpintería en DBH, las cortinas de bandas verticales, en su momento cuando lo habían hecho al departamento, habían pensado que iban a poner dos camitas así, le hicieron las luces desde la pared en este lugar, y al final la gente que lo tiene decidió ponerlas en este lugar, pero se pueden poner de otra manera. Tiene un placar de piso a techo en melamina, de pared a pared, y el dormitorio principal, que es la vedette porque recibe el sol en la cama, en la mañana, estamos cerca del mediodía y todavía está entrando el sol, los pisos son los mismos que en el dormitorio de atrás, tiene calefactor de tiro balanceado acá y en el otro dormitorio también, y en el living, ese es el estilo de calefacción que tenemos, el mismo placar que en el otro dormitorio, las lucecitas como están instaladas en el otro dormitorio, el espacio para la televisión lo tiene instalado en todos los dormitorios, y el balconcito de terraza con los pisos de cerámico para patio, mesita que recibe el sol, un deck aplicado a la pared, y la ubicación extraordinaria que tenemos aquí, a 100 metros, Las Heras y Boulevard Marítimo, el restaurante Alito, 150 metros de la Plaza Colón, 250 de la oficina de San Giordocchi, la avenida Colón 2034, y si miramos para el otro lado, a cuatro semáforos de la calle Güemes, subimos la loma, ahí está el edificio Habana, el Hermitage Hotel, el restaurante La Carreta, aquí abajo, que lo mencionaban recién en el Facebook, como un lugar que viene mucha gente turista a comer, que vienen a comer un buen mondongo, si estás pensando en comprar, vender o alquilar tu propiedad en la ciudad de Mar de Plata, consultanos, somos San Giordocchi Propiedades, nos encanta esta tarea, tenemos que vender este departamento, así esta gente puede invertir en otro departamento que está ansiosa de comprar, así que vení, consultanos, y invertí en la ciudad de Mar de Plata, que Mar de Plata es la inversión que se disfruta, que tengamos muy buenos días, suscríbete aquí, haciendo clic en el ícono de San Giordocchi, para recibir todas las novedades que vamos subiendo diariamente, buen día.